Quiero Ucrania completa, explotarlo. Si me dejas explotar Ucrania con todo el mundo adentro, entonces yo paso el gas. ¿Qué tú dices? Diablo. Ese gas que usted va a usar para explotar Ucrania. Dénelo a nosotros, mi jefe. ¡Y ya! ¡Y ya! Ahí está la solución. Ese poder que se va a usar para matar y para hacer, lo convertimos en bacanería y respiramos por ahí. Amor y paz. Unido. Con la que tenga Nueva York, Estados Unidos. Y abren el gas. Y abren el gas. Y llega ya por tubería como en Santo Domingo, como en Nueva York, que ya por tubería. No hay que ir con el tanque de la encoporía. Él tiene la tubería cerrada. Abusado. Le decimos así mismo, que no explote, que no lo haga. Jerry, no ha salido bien el iPhone 14. Hay gente que debe el 10 financiado. Y ya están hablando del iPhone 15. Dice que el iPhone 15 Dice que va a tirar un holograma Una vaina ¿Tú crees que sea posible eso? Que un teléfono tire un holograma Dice que tú te hablando con Kiko el Crazy Y te aparezca Kiko el Crazy en holograma Ay mi madre Es el flow Es el flow Así que que hacerlo Y se ve natural el mismo Se va a ver natural Dice que Kiko hablando contigo así Pero es robótico Con muchas luces Sí, 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 sí ¿Tú crees que llegue a esa tecnología? Claro Está dura esa ¿Cómo se logra eso? Oh Es que tú sabes que cuando somos urbanos Urbanos tienen que Activarse Cada quien se activa La casa en ropa se activa Los que venden celulares se activan Nosotros altitas Nos activamos Ok, pero ¿Cómo se logra esa tecnología? De recrear un ser humano con luz Como se lo hicieron con tu papá Como lo hicieron con tu papá al concierto Ah, verdad Con el cirujano Ellos tienen gloria Mierda, así con vainas 3D fue Sí En las películas En las películas siempre hay vainas raras Lo ponen en la pared Ahí, claro, ¿qué? Vamos al flow No hay que salir ni que joder ya Pero ya tú sabes Que después que pongan eso Es por algo es Porque si están poniendo 3D Es para que tú no salgas de tu casa ¿Cómo que tú no salgas de tu casa? ¿Cómo así? Claro, porque si te hay un 3D Lo pego de la pared ya Tú con él ahí mismo ya Y después el otro Y tú no tienes que reunirte con gente, ¿verdad? Sí ¿Y si un cobrador entonces, Jerry? ¿Cómo te hace? Ah, no sé El 3D lo dejamos ahí ¿Desactivas el 3D si un cobrador? Dejamos el 3D ahí tranquilo También hay problema con el 3D Porque te puede llegar ¿Dónde tú estás? Déjame ver la pared El tema haitiano Las exportaciones La comunidad internacional Está aquí ya con eso Que los haitianos Que no Que le demos el paso A los haitianos Le damos el paso Le damos las exportaciones, Jerry Ay, no, no Entonces esa gente Porque Mira, Estados Unidos Dejó pasar par de gente Tú sabes Hay que dejar Hay que ayudar Allá son ricos Que tenga papel Y que tenga el día Tú sabes Pero que Ninguno tiene papel aquí, Jerry Y hubo un haitiano Que dijo Allá en Puerto Príncipe Tú al dominicano Que vamos Vamos a chapearlo Oye Oye el nivel de palomería Que está O sea Si tú vas a cantar Allá, Jerry Fácilmente te chapean Y no cobras Todas esas fiestas ¿Qué tú dices? No, no Pero que Imagínate Dios ante todo Dios ante todo Un solo Dios ¿Qué hay? Un solo Dios Sí, pues la gente No creen en ese Dios De uno Bueno ¿Cómo podemos hacer Para que ellos Se queden Del lado de ellos Del aire? No vengan para acá Hay que son Muchos países duros Cada país Que aporte Un par de millones De dólares Pero ellos siempre Van a aportar Y esos cuartos Nunca se ven Es que se derrumbe Y pilla de vaina No Lo que hay que hacer Es Lo que están haciendo daño Mantenemos un cuadro Transparente Sí Hasta que